FACO 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 es una plataforma de desarrollo de hardware musical con base en Barcelona trata de dar difusión a todo lo que es la cultura del hazlo tú mismo esa forma de hacer en la cual el usuario del objeto es algo más que usuarios también interviene en la fabricación del objeto permitiendo que de esta forma el objeto esté más hecho a su medida y en el caso de los instrumentos musicales es importante ya que el músico puede adaptar su instrumento a su forma de hacer o a su forma de ver las cosas dentro del proceso creativo la relación con tu máquina es mucho más íntima ya has participado, no muy activamente entonces ha sido como aprendiendo cosas Nuestras actividades son varias en primer lugar lo que es el desarrollo del cientificador FACO tenemos talleres regulares en Barcelona Madrid, Berlín y Londres y después tenemos la parte virtual digamos que es la web donde colgamos todos los circuitos y tenemos un foro en castellano donde tú puedes entrar y contactar con una comunidad de gente que hace herramientas también de este tipo y donde puedes resolver dudas o aportar ideas una de las principales actividades de FACO es organizar talleres los talleres son un espacio que también es una consultoría abierta en el que cualquier músico electrónico o persona interesada en sonido puede venir a construirse un elemento tanto de nuestros módulos como otras cosas que haya encontrado información por internet o que tenga ganas de hacer o incluso reparar aparatos que tenga por ahí que necesiten servicio en principio no hace falta que tener un conocimiento previo de electrónica de cómo se hacen las cosas para eso estamos nosotros para explicar lo básico y empezar a funcionar desde ahí lo que buscamos en los talleres sobre todo es ponérselo a la gente todo lo fácil que podemos dentro de la dificultad intrínseca de la electrónica quitarle un poco el miedo porque la electrónica siempre te da esa sensación cuando no te has metido en ella que va a ser algo imposible no es algo tan marciano ves esas piezas allí pequeñas que no entiendes que son y parece algo en lo que tú nunca podrías entrar pretendemos dar una entrada suave a ese mundo que sí que es complejo pero en el cual tú te puedes complicar lo que quieras de entrada montar un módulo o una cosa así que ya está previamente diseñada no deja de ser una especie de puzzle se te enseña a soldar se te enseña a distinguir los distintos componentes basado en una lista de componentes en un manual paso a paso vas soldando esa especie de puzzle que es el módulo a partir de esa parte tan práctica el asistente a los talleres empieza a generarse preguntas ostras y por qué por qué esto es así por qué esto va así y no al revés entonces ya les vas a partir de esa práctica les vas explicando pues cosas de electrónica a partir de la que van ellos sacando pues como se suele decir el ovillo tirando del hilo procuramos no sobrecargar a la gente con todo lo que es teoría electrónica aquí tienes todo práctica y el que se interesa en la teoría entonces se le da esa teoría hay electrónicos que quieren meterse en música hay músicos que quieren meterse en electrónica el tipo de gente que viene al taller es gente muy distinta precisamente por esto procuramos partir de lo práctico y en grupos pequeños adaptándonos a lo que se pregunta cada persona porque la idea también es divertirse un poco digamos el taller de construcción de modular es un taller de mediana duración como mínimo tú no te construyes un instrumento que suena en menos de dos o tres meses nosotros perseguimos la idea de que cada vez que vamos a un sitio nuevo poder hacer varios talleres al menos en ese sitio estamos dando un taller consultoría en barcelona todos los jueves otro taller consultoría durante todo un fin de semana al mes prácticamente en barcelona también a partir de ahí hacer taller en madrid 3037 que es un estudio de música electrónica y es como un ambiente así polivalente de creación musical a partir de ahí hacer taller de berlín que hacemos con una frecuencia más o menos de una vez y media al mes y recientemente hemos empezado también a hacer un taller en regular en londres también con una frecuencia de un mes y medio parte de la información que hemos recibido ha sido desde internet de gente que publica sus diseños que explica las cosas que hace en algún momento decidimos que teníamos que devolver a esta comunidad parte de lo que nosotros podemos llegar a aportar hicimos una página web donde vamos colgando los diseños a medida que podemos un foro para explicarle a la gente las cosas que van surgiendo las dudas y demás llegar de esta manera a devolver eso que hemos obtenido nos llegamos a constituir como Befaco sobre el 2010 nosotros empezamos a construir máquinas o sea dedicarnos a construir máquinas que suenan más o menos por el 2007 y quien más soporte nos prestó para eso fue Hangar Hangar es un centro de producción artística que busca ayudar a la producción artística no es un espacio expositivo es un espacio donde se trata de generar a que pasen cosas más que enseñar las cosas a que las cosas sucedan tomaron como proyecto residente ellos nos dan ayuda logística nos dan un lugar donde trabajar y ayuda moral también que esto ayuda por otro lado cooperamos con ellos haciendo que Hangar dé un servicio de consultoría a través nuestro para artistas del centro o de fuera del centro que necesiten pues un apoyo técnico y de tipo sonoro sobre todo lo que caracteriza un sistema modular y lo que le da nombre por lo que se llama modular es que suene obvio porque está basado en módulos los módulos son como células dentro de un organismo musical si dijéramos de alguna forma son como los bloques de construcción que son piezas muy especializadas que por sí solas no hacen muchas cosas cada una pero cada cosa que hacen lo hacen muy bien es la mezcla de muchas lo que compone el todo digamos donde se gana la riqueza y donde se hace que sea un sistema complejo que genere cosas interesantes otra cosa que caracteriza el sistema modular es la forma en la que se programa es un sistema que se usa desde desde los años 60 dio lugar a otros lenguajes de programación modernos como pueden ser Pure Data o MaxMSP se basa en la conexión es un sistema nodal digamos se basa en que tú puedes conectar unos módulos con otros para generar un sistema más complejo es eso lo que hace también que sea tan customizable por parte del usuario que tú puedes ir añadiendo los módulos que tú necesitas para el tipo de pieza o para el tipo de resultado que tú quieres obtener un sintetizador de sonido a partir de algunos sonidos fundamentales es que podemos crear otros un sintetizador analógico es un estilo de máquina una forma una textura sonora particular un sintetizador modular puede ser digital puede ser analógico nosotros hacemos ciertas partes digitales ciertas partes analógicas eso no importa la cuestión es perseguir ese tipo de textura sonora ese tipo de control esa forma de hacer esos sonidos actualmente el paradigma modular para la construcción de sistemas electrónicos musicales ha tomado mucha popularidad y ha hecho que haya más de 100 fabricantes fabricando módulos en euro rack que es el formato estándar el más utilizado actualmente y esto hace que tengas una paleta inmensa donde elegir tus módulos puedes elegir sistemas digitales sistemas analógicos puedes mezclar lo mejor de cada mundo se están llegando a puntos que no se llegaron incluso en la época dorada del modular de la que siempre se recuerda aquella de los grandes muros de indenizadores la época de los mugs etcétera eran máquinas hechas a mano y eran máquinas carísimas que solo estaban al alcance de estudios muy top de aquella época ahora mismo está con un renacer y se está llegando muchísimo más lejos de lo que se llegó en aquel momento tanto a nivel de cantidad de fabricantes como a nivel de de nuevas ideas de gente que estaba fabricando cosas que en aquel momento no existían se ha abaratado mucho el coste de de los componentes y hay otras formas de hacer totalmente distintas que permiten pues meter microcontroladores fácilmente para hacer funciones que antes eran carísimas o inalcanzables en la época dorada de los modulares se están metiendo pantallas táctiles se están metiendo sistemas generativos está llegando a un punto que es muy interesante y veremos a ver a dónde más puede llegar porque claro está en el principio en realidad pero no 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 es no 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 es como un tipo en realidad a y Gracias.